En el corazón del vasto y enigmático Medio Oriente, entre las arenas cambiantes del tiempo y la historia, yace un tesoro de relatos tan fascinantes y profundos como el cosmos mismo. Las Mil y Una Noches Esta compilación de cuentos tradicionales representa un tapiz de fábulas, aventuras, romances y lecciones que han cautivado la mente de lectores de todo el mundo a lo largo de los siglos. Con sus raíces en una amalgama de tradiciones orales persas, indias y árabes, esta obra va más allá de ser simplemente una colección de historias. Es un viaje a través de culturas, épocas y los sueños humanos. La estructura misma de Las Mil y Una Noches es una narrativa intrigante, donde cada historia conduce a la siguiente, tejiendo un entramado de relatos que despiertan la admiración y la curiosidad. El hilo conductor de estas narrativas es la astuta Echera Sade, una joven que desafía la muerte noche tras noche, contando historias al poderoso y vengativo rey Sariar. Con cada nuevo amanecer, Echera Sade detiene su relato en un momento crítico, manteniendo al rey en suspenso y postergando su destino fatal. A través de su ingenio, no solo salva su vida, sino que también transforma el corazón del rey, demostrando así el poder redentor de las historias. Dentro de estos cuentos, personajes como Aladino, Sinbad el Marino y Alí Baba cobran vida, transportando a los lectores a un mundo donde lo imposible se vuelve posible. Genios emergen de lámparas mágicas, alfombras vuelan y tesoros se ocultan en cuevas secretas. Estas historias, impregnadas de misticismo y aventura, revelan las complejidades de la naturaleza humana y la eterna lucha entre el bien y el mal. Las mil y una noches no solo divierte, sino que también ofrece una visión de las tradiciones y valores de las antiguas culturas del Medio Oriente. A través de sus páginas, los lectores exploran la riqueza de la hospitalidad árabe, la importancia de la astucia y la inteligencia, y la creencia en un destino inexorablemente vinculado a las acciones humanas. Esta colección trasciende el tiempo y el espacio, convirtiéndose en una obra universal e inmortal. Las mil y una noches sigue inspirando escritores, artistas y cineastas, dejando una marca indeleble en la cultura popular y la literatura mundial. Su legado es un recordatorio del poder eterno de narrar historias, un arte que continúa uniendo a la humanidad a lo largo de los siglos. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. No olvides suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido histórico cautivador. Y como siempre, dale me gusta, comparte y deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente inspirado y sigue explorando las verdades ocultas de nuestro mundo.